¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Palabras Cruzadas en una modalidad de cuarentena. Con el coronavirus, obviamente, que estamos sufriendo en esta crisis global, ya declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y con gravísimas consecuencias en algunos países, por caso China, Italia y ahora España. Y por supuesto que ya llegó a la Argentina con algunas ventajas, como por ejemplo saber de qué se trata el coronavirus, una vez que ya ha sido vivido, entre comillas, por otros países. Nuestra ventaja es que acá llegó tarde y pudimos ver cómo reaccionaron algunos estados, algunos gobiernos, el caso de China primero, el caso de Italia después. Y así se van sumando ejemplos, España ahora, Gran Bretaña con otra modalidad, y también países de Latinoamérica, además de Estados Unidos. Todos coincidiendo, a excepción de lo que pasa con Gran Bretaña, de que hay que bajar la curva o alargar la curva o achatar la curva. ¿Para qué? Para que no tengamos una gran cantidad de casos que signifique el colapso de los hospitales con tanta gente concurriendo para hacerse estudios o para ser atendida o para ser internada en terapia intensiva o con gente que necesita, evidentemente, respiradores mecánicos. Ese ha sido el caso del cuello de botella, donde prácticamente colapsó el servicio sanitario en Italia. Bueno, acá en Argentina estamos observando medidas por parte del gobierno, como el cierre de fronteras, la cancelación de los vuelos y, por supuesto, todo esto con la idea de achatar esa curva para ir alargando en el tiempo las consecuencias del coronavirus y que no tengamos de repente tanta gente en los hospitales públicos o privados de nuestro país. Yo siempre digo que hay responsabilidades del Estado, que es el más importante, que es el que fija las políticas sanitarias, el que define lo que se puede y lo que no se puede hacer y para eso está el Ministerio de Salud de la Nación, asesorado del ministro Ginés González García por un grupo de epidemiólogos y especialistas que van siguiendo día a día lo que pasa con el coronavirus. Esa es la más importante. Repito, la responsabilidad del Estado. Pero además hay otras responsabilidades. Responsabilidades intermedias, es decir, la responsabilidad social de instituciones, colegios públicos, privados, organizaciones intermedias y, sobre todo, me parece clave en toda esta crisis global, no porque yo sepa, sino porque uno ve lo que pasa en otros países del mundo, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. La posibilidad de hacer cuarentena a aquellos que han venido desde el exterior, obligatoria ahora desde hace algunas horas, pero además la responsabilidad de aquellos que no habiendo venido desde el exterior es mejor que no salgan de sus casas. Lo decía el presidente de la Nación ayer. La idea es que aquel que pueda permanecer en sus hogares, pues bien, que se quede en su casa. Esta es la idea. Y hablo de la responsabilidad individual porque no hace mucho hemos tenido en Argentina, en Córdoba en particular, gente que se bajó de un avión proveniente de Europa y se fue al gimnasio. O padres que al día siguiente de volver del exterior, sobre todo de Europa o Estados Unidos, mandaron sus hijos al colegio. Y fue el colegio el que debió devolver esos niños a la casa para que se queden en cuarentena durante 14 días. Por eso hablo de las responsabilidades individuales que a mí me parece que son claves en esta situación. Podemos poner otros ejemplos. El de los supermercados del fin de semana. Cuestiones que todos pudimos observar. Cómo la gente salió, como si se tratase de una guerra o del fin del mundo, a buscar desde papel higiénico hasta latas de tomate o latas de choclo o alimentos fríos, secos, frescos, de todo tipo de productos como para aprovisionarse cuando no es lo que están aconsejando. Porque los supermercados no han cerrado ni van a cerrar. No cerraron en Italia, tampoco van a cerrar en Argentina. Y tampoco está previsto que las fábricas dejen de producir. Por eso hablo, insisto, en las responsabilidades individuales. Y me gustaría cerrar subrayando esta cuestión, además de las responsabilidades sociales y de las responsabilidades del Estado, con aquellos que deciden salir o deciden viajar o deciden moverse sin que haya necesidad para eso. Voy a poner dos ejemplos. Uno, el de hoy lunes, hoy lunes 17 de marzo, estoy diciendo bien, 13, 14, 15, no, lunes 16 de marzo en Nueva Córdoba. Lo que yo pude ver hoy al mediodía en Nueva Córdoba, una cantidad impresionante de gente paseando o trabajando algunos, pero mucha gente pabeando por Nueva Córdoba. Mi mensaje es que se queden en sus casas, que se vayan a sus casas, salvo que, repito, por una cuestión de fuerza mayor, porque deben trabajar, porque necesitan trabajar, no les queda otra para salir. Pero veía mucha gente que, me parecía, no había ninguna necesidad de que estuviese allí caminando por Nueva Córdoba. El otro ejemplo es el del fin de semana largo turístico. Por supuesto que las empresas de turismo están muy afectadas, los hoteles, la gente que recibe a visitantes de otros lugares del país o del mundo. Ahora, yo en la radio de esta mañana escuchaba gente que preguntaba si se suspendía el fin de semana largo o qué pasaba con las reservas que ya tenía para el fin de semana largo. Y escuchaba también respuestas de algunos comunicadores que decían no, no hay ninguna disposición, no hay ninguna resolución, no hay ningún problema con eso. Frente a lo cual yo digo, sí, hay un problema serio. Esa reserva debería suspenderse para otro momento, darle de baja, y esa persona que tiene previsto venir a las sierras o irse a pescar, se tiene que quedar en su casa, por más que no tenga 65, 70 o 75 años. Repito, lo de las responsabilidades individuales me parece clave, además de la responsabilidad social y de la responsabilidad del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!